Bueno, vamos a aprender a usar un botón con Arduino, ¿vale? Un botón, sí, sí, y ya sabemos que se podría conectar de otra manera, mucho más fácil. Pero queremos controlar el comportamiento de botón con Arduino, ¿vale? Cuando pulsemos hacemos lo que nosotros queramos. Tiene tres salidas, como hemos visto antes, el láser, tiene el switch, vamos a darle a la señal, es vagado, encendido. O sea, esto de entrada, cuando pulsemos se manda la señal a Arduino y Arduino la procesa. Switch, el positivo y el negativo. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. El negativo. Señala aquí. La tierra. Luego, el positivo. Aquí. A ground, digo, a 5 voltios. Tienes que acercarte más, si no. Y luego, el switch. En el programa está el 3. El 3, el pin 3 de Arduino va a recibir la señal, ¿vale? Y ya veremos lo que hacemos con ello. Ahí está. ¿Vale? Y luego, la salida, hemos puesto un diodo, una resistencia, va a ir al 3. Tienes el 3 aquí. Yo se lo dejo. Y luego esto, al ground, a tierra. ¿Vale? Ahora mismo está encendido. ¿Cómo funciona? En principio esto, para esto no nos hace falta Arduino y lo sabemos, ¿vale? Cuando pulsamos, se apaga. Y cuando lo dejamos, se enciende, ¿vale? No se puede ver en el Arduino, la luz, que es la misma señal, ¿vale? Tiene un LED ahí, para que podamos hacer pruebas sin el diodo. Pero nosotros lo hemos puesto, bueno, nos gusta más. Vamos a ver cómo va el código. Mira. El código tiene que definir dos, dos. El LED, que va en el 13, y el PIN, que va en el 3. Este es de entrada, este es de salida. Luego, el setup, el LED es de salida, sale información, sale la luz, y el botón PIN es de entrada, el 3. Entra la información, ¿vale? Y el luz, lo que hace es coger el dato, va al digital real, botón PIN, lee el dato que viene por el botón. Si el valor es alto, lo enciende, pero es que está al revés, ¿vale? Funciona con lógica negativa. Debería poner, si el valor es low, lo enciende. Si el valor es high, lo apaga. ¿Vale? Pero funciona con lógica negativa. Para que funcione bien, tendría que poner aquí low. O poner aquí low, que es justo lo contrario. Ya está. Ahora sí lo ve. Ahora es lo normal, que cuando lo pulse se enciende. Pero todo esto pasa por el Arduino, ¿vale? Entonces yo aquí puedo hacer un programa todo lo complejo que yo quiera, para comprobar o hacer algo con el botón. No es ya solo que encienda el diodo, que lo puede ver en su fan la protoboard y ya está. Sino puede hacer cosas mucho más complicadas. Ok, lo importante es el if. If tiene una variable que la lee aquí, el valor del pin, la lee cada milisegundo o la van leyendo. ¿Qué está apagado? Lo enciendo. ¿Qué está encendido? Lo apago. Funciona con lógica negativa. ¿Vale? Lo importante es el if. Esto lo va a tener que copiar. Vale.